El modelo, ok, negra acá. Vamos a ayudar, vamos a buscar aquí. La que tú tienes en el celular, de graduación, ¿y tienes? Si quita yo hay una, ahí va y va a ir. Es que hay que buscar, ojalá no le devuelvas la vida. No, pero no hay que buscar, tienes que pagar por eso, porque lo que pasa es que estos menores, tú sabes, cuando vengan a fumar en noche, a mí no me meten ningún añito, la madre que por fumar en noche. También, para el que usted quiera, porque todo el mundo pueda, porque ya hay que decir nada, porque imagínate. ¿Qué ustedes deciden como familiares, doña? ¿Qué ustedes piden? Y usted como su madre, ¿qué ustedes deciden en este momento? ¿A qué se dedicaba su hijo? Trabajaba en una lavandería. ¿Y trabajaba, estudiaba también? Los sábados. ¿Cuántos años tenía él? 16. ¿Dónde estaba el momento que ocurrió eso? Sentado ahí, saliendo a la calle. ¿Qué se dice? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué se dice? Yo no le sé decir, amor, yo nada más sé que mi hijo está muerto, sin saber quién fue que me lo mató. ¿Usted sabe si tuvo problemas con alguien? No, dice que él, dice que le prestó mil pesos a un muchacho, y los mil pesos, dice que él se los fue a cobrar, y el muchacho le dijo que no, que no le iba a pagar, y él fue ahí y sacó una pistola, una pasola, y se trajo la pasola de él, entonces, dice que vinieron ahí y tiraron tiros. ¿Y el hijo suyo era prendamita? ¿Cuál era el nombre completo de su hijo? Jordani de Jesús Amarante. ¿Qué llamaba usted le hace a las autoridades? Que eso no se quede así. Que no se quede así. Porque fue mi hijo que me mataron, y yo no sé quién me lo mató. No quiero muerte, pero que le quepa cálce. ¿Cuál era su nombre, señora? Miguelina Mora. Gracias. ¿Es cierto que hay varios heridos también ahí? Cuatro. Cuatro heridos. ¿Qué le ha dicho a las autoridades a ustedes? Para que pasen las prensas, para que sepan. Queremos justicia. Vamos, vamos a gocear. Vamos a gocear. ¡Queremos justicia! Queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia, queremos justicia. ¿Qué saben ustedes como líder comunitario? ¿Qué ustedes exigen por la muerte de ese joven, un joven emprendedor, estudiante? Imagínate, ha dejado un dolor en el barrio, inolvidable, porque es un muchacho querido por el barrio entero, un muchacho que todo el mundo lo mandaba a mandar y podía ir, un muchacho que no tenía problema con nadie, un muchacho solamente con 16 añitos, ya tú sabes, mira, tuviste graduado, jostado de bachiller. Yo nada más le pido a usted un llamado al jefe de la policía de aquí de Santiago, que sepa lo que va a hacer, que esto no se quede impune, no como esos tigres que se quedan, ya tú sabes, esa gente que lo matan, esos muchachitos sanos. El barrio entero está cuando le... Yo quisiera que tú vengas ahorita cuando lo traigan, para que tú veas la gentitud que va a ver aquí. Yo quiero que el jefe de la policía sepa, lo está diciendo yo, un servidor de la comunidad, eso es lo duro. Que queremos justicia, lo que queremos es la pena máxima para eso que hicieron, y siempre y cuando que no tenga cuenta de que sea un menor de edad, porque si fue un menor de edad que hizo eso, le meten en un solo añito nada más, porque me han dado cinco años. Nosotros queremos la pena máxima, pero si esto va a llegar ahí, acá en Despodemos, ya sabes, mi nombre es Héctor Adama. ¿Hasta ahora no es responsable de ese caso? Bueno, no es responsable hasta ahora, porque no se sabe nada, porque imagínate, eso fue un tiroteo a los locos ahí, que tiran ahí en una esquina ahí. Es un par que todo el mundo se mantiene ahí, y tiran un tiroteo ahí, se le pagan los tiros ahí, que fue más pendejo. Pero también hay cuatro más heridos que están heridos. El nombre es de este sector de aquí. Este sector de aquí es Bellavita, pero es conocido como Solo Duro, en este barrio Solo Duro aquí. ¿Qué han todos dicho eso? No importa. No, no, no. Puedes contar conmigo porque yo no, yo... Muchas gracias, desconocidos a bordo de una motocicleta... Sigue ahí, sigue... Sigue ahí, yo... Mientras tanto, que la Policía Nacional está investigando este hecho para dar con los responsables del mismo. Esto es todo por el momento en cuanto a esta información. Desde Santiago, para el Día, Ricardo Daniel.